¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Espérame, Cassandra! ¡Ya he hecho el equipaje! ¿Quieres venirte, no? Si tú te vas, yo me voy. No eres bastante mayor. No puedo estar cuidando de ti todo el tiempo. Sé cuidar de mí yo solita. No necesito ayuda. Aunque eso fuera verdad, no es tu momento. ¡Pero no te daré problemas! ¡Prometido! Si no puedo ir, llévate a Hara. ¿Hara? Mi águila mascota. Es mi amiga. Mater me la regaló. Pero ahora será tu amiga. Y será como si yo estuviera contigo. Ya sabes. Para que te acuerdes de mí. Gracias, bebé. Además, yo ya tengo a Kina para jugar. Como la salvaste. Pero no la agobies. Aún estará delicada por la fiebre. Pero tienes que prometerme que nos volveremos a ver. Prometido. Nos veremos muchas veces más. No te metas en líos hasta entonces. No lo haré. Tranquila. Vale, puedes irte. ¡Casandra! ¿Te vas de Cefalonia sin despedirte de tu queridísimo Marcos? Dime que no es verdad. Bueno, estás aquí. Por tanto, no es verdad. Adiós, Marcos. Todos estos años de camaradería. ¡Eres insustituible! Bueno, puede que algún día necesite a otro ayudante. Pero no será fácil. ¡Vamos! ¡Dame un abrazote! Vamos, ven aquí. ¡Sí! ¡Abrázame! ¡Oh, siempre te echaré de menos, Cassandra! Gracias, Marcos. Yo también. ¿Y qué te depara el futuro a ti? Vino, por supuesto. Aunque nunca sabes cuándo se van a secar las cepas, siempre estoy listo para otra aventura. Hablando de aventuras, tengo un trabajo para ti, querida Fede. ¿Una aventura? ¡Sí! Ya está siguiendo tus pasos, ¿no es verdad, amiga mía? ¿Lista para zarpar? Necesito un poco más de tiempo en la isla. Volveré cuando esté lista. Aquí te espero. ¡Toma, tinta! ¡En marcha! ¡Vamos! 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 ¡En marcha! ¡Vamos! 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 ¡Ela! ¡En marcha! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Creo que he visto algo! ¡Por favor, sacállalo! ¡Suscríbete! ¡Victoria! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Vámonos! ¡Suscríbete! ¡Muévete! ¡Suscríbete! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos! 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 Muchas gracias. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.